Nos encontramos realizando un trabajo voluntario hoy acá en nuestra comunidad con un proyecto de PTIH de 15 soluciones habitacionales, por lo tanto hoy tenemos la visita del ministro y de su equipo junto con nosotros, junto con la comunidad y lo hemos recibido de la mejor manera, nos ha abierto la puerta, nos ha ofrecido su acompañamiento, aquí hay varios de los voceros, de todas las vocerías, tanto de finanzas, de contraloría, de hábitat y vivienda, de economía popular, de salud y le hacemos un llamado a la comunidad que se incorpore a este trabajo voluntario que es de todos, de esa manera es que nos podemos integrar, trabajando juntos, trabajando de la mano, con la visita del ministro que hoy tenemos acá, que mejor que eso pues, entonces nosotros nos sentimos contentos y agradecidos por la visita que nos está haciendo hoy nuestro ministro y la esperanza que nos está dando hoy en día. De verdad estamos agradecidos, primeramente con Dios, segundo con nosotros como habitantes de esta comunidad, por pertenecer a un consejo comunal, el cual está llevando a cabo muchas soluciones habitacionales y las que faltan. Se ha llevado a cabo un proyecto de infraestructura que todavía nos falta poco, pero ya hemos encaminado gran parte, como es también la electrificación, asaltado, necesitamos, son muchos proyectos que vamos a seguir fortaleciendo y a seguir avanzando para el bienestar de todos los habitantes de esta comunidad. Comuna o nada.